Capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, capítulo 19, perdón, versículo 12 al 13, 12 al 13, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 12 y 13, cuando nos dé, dice a mí, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías, Padre en el nombre de Jesús? Estudiaremos tu palabra en esta mañana. Yo le pido, en el nombre de Jesús, que sea usted, a través de su Espíritu Santo, por medio de este vaso, hablándole a su pueblo. Que todo lo que nosotros digamos en esta mañana sea para la edificación de tu pueblo. Y yo a ti, Señor, te daré como siempre toda la gloria y toda la honra, porque yo sé que tú eres el único que la mereces.